Hola, 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 miña guapa, mi corazón, mi cielo, ay mi bella, fuerte y valiente, mujer amorosa, luchadora, mujer, eres importante, eres valiosa, excepcional, eres única, mujer, mujer bella, mujer cariñosa, mujer, tú puedes, mujer, lo sabes, tú puedes, tú eres fuerte, mujer, tú eres valiente, mujer, solo tú, única, luchadora, mujer, 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 Lambda, queue, way, pela vrai, mujer. Amén. Amén. Andre. Amén. 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 La vergadura. Amén. Amén. Amén.